Estamos llegando al final del portal 11 en esta oportunidad y ahora vamos a hacer un recorrido por el sendero de la fe la sección a donde te mostramos la historia de las fiestas religiosas de aquí de la provincia esta vez de la Virgen India de Tuama es un informe que ha preparado nuestro compañero Chongo Reyes y bueno, te dejamos con esto para el final Avanzando siempre por el camino de la costa nos detuvimos en Tuama antiguo pueblo de indios siempre habitado por quichu hablantes razón por la cual a través de los siglos su nombre varió entre los de Tuama, Toaima, Tomaí, Tocama, Toamagasta y finalmente Tuama en realidad Tuama nació sobre la margen izquierda del río Dulce y en 1907 sobrevino la gran inundación y arrasó con la villa de Loreto la vieja villa y entonces Tuama quedó emplazada sobre la margen derecha del Miquimayo Cada 8 de diciembre se celebra en Tuama el día de la purísima concepción es decir, el día de la Virgen India imagen venerada desde el siglo XVII propiedad de los Silva una familia lugareña que posteriormente la entregó a la iglesia para que ésta organice de manera oficial su culto se dice que la imagen fue fabricada por un indio pero el dato no está confirmado se trata de una imagen de aproximadamente 50 centímetros de altura con el rostro esmaltado, blanca, con mejillas sonrojadas y una cabellera de pelo natural color castaño es una imagen de vestir con túnica blanca y manto celeste los colores que lucen todas las inmaculadas los mismos de la bandera argentina Tuama supo ser una porción de tierra santiagueña muy pero muy rica pero los años fueron pasando y creciendo las necesidades de trabajo los jóvenes se emigraron convertidos en trabajadores golondrinas y la zona se despobló quedando en la actualidad solo unas pocas familias integradas por niños y abuelos para el día de la purísima concepción llegan de visita a Tuama las imágenes patronas de pueblos vecinos a todas ellas el público las recibe con aplaudo por polvorientos caminos se aproximan los devotos unos de a pie, otros de a caballo y traen sus bombos, banderas argentinas y estandartes rojos desde Campo Alegre como lo hace todos los años desde 1980 llega Don Florindo Acuña con una larga corneta a cuestas con la cual anuncia la partida de la procesión la celebración del día de la Virgen India se inicia a las 12 con una misa oficiada en el interior de la capilla las ofrendas son variadas y muy curiosas un pollito, una apetitosa tortilla, un queso, sabrosas empanadas y hasta un pan de navidad concluida la misa la imagen es colocada en el atrio del templo para que los promesantes tomen gracia mientras se realizan los preparativos para la procesión esta avanzará por las calles que limitan al cementerio se iniciará entonces una verdadera batalla sonora entre bombos, erques, las campanas de la iglesia y el aturdidor estallido de cohetes y bombas encabeza la columna de fieles Don Florindo soplando su corneta tan larga que cruza el camino y necesita ser sostenida por un ayudante en el otro extremo el del cuerno en cuyo interior previamente se volcó agua para que el sonido sea brillante la procesión desciende del atrio y rodea al cementerio es como si la iglesia aportara la imagen para llegar a la mitad del recorrido y allí reintegrarla a sus verdaderos dueños, nuestros antepasados luego y a partir de la mitad del recorrido cuando nuevamente se encamina hacia el atrio por la calle opuesta se nos representa el retorno de la Virgen a la iglesia una renovada entrega de la imagen del pueblo aborigen a la institución religiosa Mientras tanto se preparan los indios para iniciar sus carreras los participantes que cada vez son menos lucen indumentaria deportiva y tras cumplir con el ritual de adoración a la tierra parten a la carrera empujados por los alferes o alfereces que sin compasión atropellan con sus caballos Al llegar al atrio donde la Virgen los aguarda toman gracia y se hacen pisar por la imagen en una ceremonia que es como el recibir la bendición de nuestra madre Finalmente, mientras la India de Tuama ingresa por última vez al templo el pueblo se refugia del fuerte sol bajo las enramadas existentes donde se comerán tentadoras empanadas, cabritos, lechones al horno abundante asado a la parrilla y postres jugosas sandías u otras frutas de la estación Prometemos continuar avanzando siempre por senderos de la fe para ir al encuentro de otras fiestas religiosas y mostrarles las manifestaciones masivas de religiosidad popular santiagueña Ha sido un gusto compartir este programa con todos ustedes Muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana Así es, no se olviden de seguirnos en las reiteraciones por Canal 14 de TIC También tenemos una página en Facebook, Portal UNCE y por nuestro canal de Youtube, UNCE TV Nos vemos en la próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!